Hoy todo el mundo a san antonio santo patrón son muchos pasos que están gozando al nuevo ritmo de Léctoban que lindo es este disfraz tan popular ya no el final unión social con su disfraz tan popular ya no el final hoy todo el mundo está gozando con los disfraces de mi país multicolores y muy hermosos ya no el final el más popular un homenaje están brindando a san antonio santo patrón son muchos pasos que están gozando al nuevo ritmo de Léctoban que lindo es este disfraz tan popular ya no el final unión social con su disfraz tan popular ya no el final pero que saborcito eh otra vez Léctoban Toma que lindo es este disfraz tan popular ya no el final que lindo es este disfraz tan popular ya no el final unión social con su disfraz tan popular ya no el final que venga una y y y CC por Antarctica Films Argentina